Aunque ya salieron de la casa de los famosos, Daniela Navarro y su novio Nacho Casano siguen en su burbuja de amor. Sin embargo, este fin de semana, la actriz venezolana puso un parón a todo para honrar la memoria de su otro gran amor, su sobrino fallecido, Andrés Eduardo. Lo hacía en una emotiva e íntima ceremonia en medio del mar, a bordo de un barco. Desde allí, con un hermoso horizonte de frente, dedicó este momento tan especial al joven. Mi sobrino ya no tiene piernas para caminar, pero Dios me le dio alas para volar. Se lee en una parte de su dedicatoria. Con un buen puñado de hermosas rosas azules, Daniela comenzó a besarlas y arrojarlas al mar, en nombre de su sobrino querido. Es mi ángel de hace 13 meses, junto a mi abuelita. Ayer fue un momento mágico. Escribió junto a este video entrañable, acompañado de la canción Sueña, en este caso, interpretada por Luis Miguel. Esta canción se la dediqué a mi sobrino desde que tenía tres añitos. Andrés Eduardo partía el verano del 2021, luego de más de dos meses de lucha contra un tumor cerebral. En la caja de comentarios, dime qué opinas.